Pablo fue parte importante de la Asociación Dominicana de Profesores aquí en esta ciudad de Santiago. Y sus compañeros, como un acto solidario con Pablo y con la familia, nos han pedido que en esta mañana, antes de partir a depositar el cuerpo de Pablo en la tierra como él quiso, nos pidieron que le diéramos la oportunidad de hacer este sencillo homenaje en honor al trabajo, a la entrega de nuestro hermano Pablo, Alfonso Franco, que es el presidente de la ADP aquí en el municipio de Santiago, y los compañeros que fueron compañeros de Pablo, están aquí presentes para rendirle un sencillo homenaje en esta mañana.